Para el próximo torneo de Mortal Kombat, porque yo sé que vamos a hacer otro y yo quiero hablar de la ropa de los personajes, de los skins. La voy a dejar ahí. Un desfile de modos de los skins. Me gustaría a mí hablar de la música de Mortal Kombat. ¿Ve? ¿Por qué no la música, Samurai? Ahí se pegó una cantadita. Pero la cantadita que nos va a pegar ahora Samurai es con los siguientes players en disputa. Así es, querida Lore, así es, querido Culeo. Vamos a presentar la segunda llave de cuartos de final en el cual se van a enfrentar el señor Aracne, Black Rebel, y también uno conocido el señor en caos, Hashirama. La araña viajera, la que suma kilómetros en sus patas y que quiere llevarla al servicio de la victoria. Yo definiría el camino de los Seasports con la palabra perseverancia. Igual es un camino difícil que requiere mucho entrenamiento, hartos versos, hartos rollos con los amigos. También todos los viajes y experiencias suman para que uno pueda lograr grandes cosas. Y nada, ya son las finales del CDF, hay muy buenos combatientes y espero que Sonjita no me falle. Así que, vamos con todo. Black Rebel, equipo Aracne. El alma del equipo en caos. El capitán, el guía y el representante que lleva los colores a donde va, que busca la redención de manera especial. Bueno, llevo jugando de manera competitiva a los juegos de Netherrealm Studio, tanto en Justice como en Mortal Kombat, de las actuales y anteriores ediciones desde el año 2015. Una de las razones por las cuales creo que voy a ganar es porque siempre doy el 100% de mí, siempre estoy buscando lo mejor, por la energía y por el apoyo de todos los que siempre me están siguiendo, porque representan caos y porque obviamente en caos es entrenamiento y constancia. Me gustó eso del entrenamiento y constancia que yo creo que hay que aplicarlo para todo. Nada es imposible. Ni una, ni una, como decía el Nikomasu. Y como nada es imposible, primero tengo que decir, Kachirama, oye, tuviste ahí la fortuna de que Pirata CL tenía ahí sus pruebas y como nosotros lo decíamos, es muy importante los estudios y nosotros siempre vamos a estar pro estudiar, así que te cedió su lugar. Hola, ¿cómo estás nuevamente? La verdad es que yo me tocaba en unos jardines infinitos, estaba descansando en paz, me dicen que llaman y me resucitan. Dicen que tengo más vida que Grimm, que Pirata 2 equipos a navegar por unos planes, andaba buscando a Luffy, andaba perdido por Wessex, por Mercia, así que me llamaron y aquí estoy para representar nuevamente en Kaos, seguir dándolo mejor y vamos que se puede. Oye, muy bien, Kachirama, tú dices, si Krillin resucitó tantas veces con la semilla del ermitaño, ah, ¿por qué no? Ah, ah, todos merecen una segunda oportunidad y resucitar. Pero el que no resucita y que está ahí, ta, 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 tejiendo, 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 es nuestro Black Rebel. ¿Cómo estáis? Hola, bien, acá preparándome harto durante la semana, entrenando harto y esperamos ver lo mejor, y le prendí a Melita y a Sonia por si de acá. Ah, ¿le prendió a Melita? ¿Le prendió a Melita? Le hizo caso, le hizo caso. ¿Cómo se encomienda usted a Elizabeth, a la actriz ahí que interpreta a nuestra querida Sonia Blade? Es Kerry, la actriz se llama Kerry, Kerry Hoskin. Ah, ¿cómo se encomienda? No, juego, miro el cuadro, no, y me he quedado preparándose a tu laboratorio, entrenamiento y mantener los nervios como apunta. Mira. Yo te voy a dar el dato específico. Yo a Black Rebel lo conocí en el monte de Kanaan, rezando dos semanas a Sonia para un torneo de Mortal X, hay que decir, ¿no? En el monte de Kanaan, rezando para encontrar el equilibrio espiritual. Así que Black Rebel hoy día va a presentar una muy buena performance y también tenemos a Hachirama. La verdad es que Hachirama también hoy día que está siendo un revivido y con justa razón porque tiene el nivel que merece este tercer combate de la segunda llave de cuarto de final. La verdad es que los dos muchachos estuvieron en el Team Cobra Kai. Uno también fue discípulo del gran Wachinsic del Team Scarlet, como es el amigo Hachirama. Y tenemos también a Black Rebel, el cual antiguamente su nick era Publix. En el año 2015 cambia a su nuevo nick Black Rebel para darle también un toque más agresivo a su estilo de juego. La verdad es que hoy día vamos a presenciar un juego de mucha técnica, mucha paciencia y buscando muchas veces el espacio para seguir dañando y optimizando los daños que puedan estar ejecutando nuestros amigos. La verdad es que con Leo y querida Lore se nos viene un muy buen combate. ¡Quieras! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto va a estar de infarto, cada vez se pone más brígida la cosa. Vamos a ver qué sucede en la arena. Yo estoy, pero con los nervios de punta, cada vez más brígidos. ¡Vamos a ver! La verdad es que vamos a presenciar en el tercer combate de la segunda llave de cuartos de final. Tenemos a Hachirama que escoge a un personaje llamado Kieras, un personaje de mucho mix-up y la verdad es que confunde mucho a sus rivales con los golpes overhead y también con un low. Ese golpe que ven abajo de la arena es low, por lo tanto tiene que cubrirse abajo el personaje. Y salimos con todo, salimos con todo en el tercer combate de cuartos de final. Damas y caballeros, vemos en estos momentos cómo está tomando la iniciativa nuestro amigo Black Rebel que está atacando con todo, muy bien optimizando los daños y utilizando una barra de ataque para quedarse ahí con el personaje, pero le sale mucho mejor. ¡Se lleva el chancho al hombro! ¡Se lleva el chancho al hombro! ¡Y aplica Choking Blue en la esquina! Esto se pone bastante complicado porque en la esquina tienes que saber salir de buena manera y así fue. Así parece que me habéis escuchado porque lo hizo de manera muy sencilla salir de la esquina. Le pudo responder muy bien el Wish Panic y justo cuando el golpe estaba en negativo subo a aprovechar haciendo un counter. Está buscando los despachos, muy bien, está saltando y midiendo muy bien los golpes. Muy buena la estrategia, tirando golpes aéreos porque sabe que puede preocuparse con ese golpe. El golpe low es el golpe que lo puede confundir a Black Rebel. Cuidado Black Rebel, cuidado con Black Rebel que puede darlo absolutamente todo. Muy bien, felicitado el golpe, solamente necesitaba uno. Se lleva el primer round nuestro amigo Hachirama, Kunleo. Así es, podemos ver que nuestro amigo está ahí en su zona con la araña gigante atrás, pero esta vez no le fue muy bien, así que vamos a ver qué pasa en este segundo match. Suenche Music, Suenche Music le aplica el golpe con una barra de ataque y sigue atacando a Black Rebel. Lo confunde muy bien haciendo un mix up, entrando con un low. Sigue atacando, sigue atacando. En este momento se respetan, no quisieron atacarse porque querían leer qué es lo que iba a hacer el uno con el otro y tomó la iniciativa Black Rebel. Black Rebel la optimizando en estos momentos, tratando de quitar lo que más pueda con daño residual. Sigue atacando con el Zidama y lo que sorprende es con el low. Trata de mantener en estos momentos la presión, se acerca a Hachirama, sabe que está en contra con la barra de energía y tiene que ir a buscar el combate. Está obligado a buscar el combate, muy bien el cross up. La verdad que el cross up de Geras es uno de los movimientos más poperos, como diría Kunleo, porque la verdad que el golpe es muy efectivo. Exactamente, sigue atacando muy bien con un abajo 3. Quiso entrar en pokeo, la verdad que tiene solamente que aplicar un solo golpe para que se lleve, para que pueda aportar un tercer round. Lo fuerza y la verdad es que está muy bonito el combate, pero con mucha paciencia Kunleo. Así es, momento de saludar a todos nuestros televidentes, telespectadores, vieja escuela y todos los nuevos jugadores, todos los teams de Chile a lo largo del mundo que nos ven a través del CDF querido Samurai. Seguimos. Muy bien la estrategia que está tratando de utilizar nuestro amigo Black Rebel en estos momentos. No exponerse al low, ese golpe tan complicado que tiene Geras, lo está resolviendo de buena manera, pero también la estrategia de Hashirama deja el previsto que se ha preparado. Muy bien con estos golpes en el cual queda safe. Y la verdad que no supo aprovecharlo para optimizarlo. Lo lleva en la esquina y en la esquina puede ser muy complejo. Muy bien la zapada, lo hace muy correctamente, lo engaña, le hace muy bien el mix. Y la verdad que está buscando en estos momentos hacer un put-sip. Sí, está buscando engañar. Hay lectura, hay lectura y hay respeto entre estos dos convincantes. Muy bien por parte de Black Rebel al no en estos momentos exponerse a que lo puedan castigar de forma gratuita. Lo hace... ¡Ah! 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 Fio para Nachirama, cero para Black Rebel! La verdad, la verdad, que se pone interesante el combate, muchachos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mono más brígido elgueras. Muy bien ocupado por nuestro amigo Nachirama, que mostró un gran nivel en este primer match. Pero todavía queda mucho. ¡Cuidado! Oye, sí, lo decíamos. Nachirama ahí levantó toda la arena. Toda la arena vino hacia él. y ojo porque las semillas de ermitaño, lo decíamos son poderosas, las segundas oportunidades no se desaprovechan y así lo sabe, pero Black Rebel se encomendó en la semana le rezó, a su sonita le decía que no le iba a fallar pero vamos a ver si hay cambio aquí en la estrategia, parece que hay cambio, mira, el Tata no hay que sorprenderse la verdad es que Black Rebel se caracteriza por sacar diferentes personajes, la verdad es que le gusta dominar muy bien el cast completo de personajes de Mortal Kombat y hoy día está escogiendo a Shang Tsung, un personaje que de verdad le va a entregar otro aire a este combate Shang Tsung, como le dicen los amigos a Shang Tsung la verdad es que va a entregar hoy día una variante distinta, así que hay que tener mucho cuidado porque va a cambiar de ritmo el combate y es lo que vamos a conversar, quiso entrar con un Overhead, no se lo lee de buena manera Black Rebel porque la verdad es que lo madruga de muy buena manera a nuestro amigo Kachitama muy efectiva la entrada por parte de Black Rebel, mucho mejor la instancia que quería entrar en Kachitama, pero lo sorprende de muy buena manera Black Rebel, ocupa muy bien ese golpe en el cual la frente y lo mantiene en la esquina en el cual le entrega otra pariente para seguir atacando no puede salir de forma tan apresurada Kachitama porque la verdad es que se puede poner muy intenso en la zona caliente con Leo así es, vemos un combate realmente brígido, cambiante este personaje de Geras es de verdad un muy aventajado oponente para Shang Tsung la verdad es que le pega tremendo caballazo, lo pega en la esquina y es la oportunidad de Black Rebel en estos momentos de llevarse el primer round los bloqueos salen caro, misachos, los bloqueos salen caro, muy bien el top por parte de Kachitama otro top más, lo confunde de forma intonacionante y la verdad es que esto puede estar para cualquiera la aspiradora, la aspiradora, la aspiradora, el dijo, el round, es el round, la aplica y le da el paso para llevarse en estos momentos al primer round que lo deja en Match Point con Leo, que te pareció este primer round? estoy en shock, estoy en shock, vamos a la segunda la verdad es que sorprendió a todos los fanáticos de Mortal Kombat la remontada que tuvo Hashirama, tenía todos sus manos Black Rebel para llevarse el primer round y ahora se ve en estos momentos forzados a buscar en el segundo round tiene que buscarlo para tener muchas más oportunidades para llevarse el combate y forzarle un tercero la verdad es que Kachitama está sólido, parece que la resucitada le sirvió muchísimo porque viene cargado de energía tremendo ataque en el cual en la esquina te está viendo muy potenciado y está en problemas de araña está en problemas de araña porque está castigando todo el team, está un tremendo caballazo el team Kachitama, el team de Kachitama en Kaos le da el paso para pasar a las semifinales el señor Kachitama pasa a la siguiente fase la verdad que el brujo no pudo hacer mucho, creo que Sonja estuvo un poco más brígida que el brujo Chansun pero bueno, así es la cosa, en Kaos se pone en la tabla de posiciones así es Kuleo, entonces ya tenemos al tercer semifinalista Hashirama el resucitado, el revivido, resucitó así le estaban cantando ahí a las afueras de su casa, prendiéndole velas y en Kaos se posiciona y va a estar ahí, claro, dio todo su mercy así que Hashirama, palabras ahí, ya estás instalado en las semifinales sí, estoy contento pero a la vez también tengo que decir que yo soy muy amigo de Black Rebel nos conocemos mucho hemos jugado bastantes torneos y bueno, dijimos que iba a ser un combate difícil esperábamos que diéramos lo mejor de nosotros y apoyarnos agradecido, yo sé que acá los nervios juegan un papel muy importante porque hace unos días habíamos jugado con Black Rebel me había ganado mil y una peleas pero bueno, torneo es un torneo y hay que dar lo mejor de uno sí, es verdad y Black Rebel sin duda dio lo mejor de sí y lo decíamos, vimos una pelea donde se respetaba mucho donde habían ahí ciertos códigos y todo y eso también es muy importante a la hora del juego, Black Rebel sí, fue una pelea bastante difícil los nervios claramente me jugaron en contra pero felicidades a Hachirama, jugó muy bien, los felicito ojalá que le siga yendo bien en el torneo y nada, hay que seguir mejorando eso, muy bien, ahí ya seguí rezándole a la tía Sonia sí hoy un aplauso para Black Rebel y cariños a Aracne cariños mucho ahí, que sigan tejiendo victorias porque se lo merecen gracias